Bienvenidos amigos a una bien información más, mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para Estadística Política y amigos, parece ser que después de todo, de que Donald Trump había aplicado la sanción arancelaria, luego la canceló pues ahora Estados Unidos quiere invertir su dinero en México, demostrando así plena confianza que hay de los inversionistas extranjeros hacia nuestro país. Vamos a ver esta publicación que nos presenta la página Revolución 3.0 y dice plena confianza en la 4T, Weham Hotels invertirá en los próximos 3 años más de 300 millones de dólares, abrirán 5 hoteles por año y vamos a ver esta publicación amigos, dice en plena confianza con la cuarta transformación impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador hasta suena bonito la empresa estadounidense Weham Hotels informó que en los siguientes 3 años invertirá más de 300 millones de dólares en la apertura de 15 establecimientos Eduardo Cruz del Río, vicepresidente de operaciones para América Latina y el Caribe de la compañía detalló que el plan es abrir cada 5 años hoteles con recursos de inversionistas privados o terceros interesados en realizar los desembolsos económicos yo amigos me imagino hasta este punto que estarán pensando las calificadoras Fitch, Moody's, etcétera porque ellos siempre andan comentando que la calificación de Pemex está bajando, que nadie quiere invertir en México por eso luego incrementan el tipo de cambio dólar-peso, se devalúa el peso por las mismas calificaciones que luego hasta ellos se equivocan y andan publicando que se andan equivocando y que dice AMLO tenía razón, Pemex tiene ganancias así que amigos hay plena confiabilidad de inversionistas tanto nacionales como inversionistas extranjeros sobre todo que el presidente López Obrador ha dicho que vamos a darle valor al mexicano a la palabra del mexicano, cero corrupción es prácticamente la base de la política del presidente Andrés Manuel López Obrador vamos a seguir con esta lectura porque la verdad está muy buena y dice a la fecha México tiene 52 hoteles de Winham de diversas marcas como La Quinta y Microtel además que solamente es rebasado por Argentina con 56 y Brasil con 36 establecimientos y amigos entonces al poner estos 15 hoteles de más pues se van a rebasar estas cifras que tienen en hoteles Argentina y Brasil dice aquí la actividad turística y en especial la hotelera es un negocio a largo plazo a través de la historia siempre han existido los retos y altibajos pero siempre hemos sabido afrontarlos nosotros estamos aquí para quedarnos asegura Cruz del Río quien es uno de los representantes de esta compañía en México y amigos ante esta situación pues recuerden el turismo perdón va a ser uno de las derramas económicas más grandes de México en un futuro va a rebasar a lo que es inclusive lo que es el petróleo, las gasolinas recordemos amigos que México es un país lleno de riqueza cultural lleno de riqueza en varios sentidos por ejemplo cuantas culturas hay en el país hay maya, hay tolteca, hay chie... hay totonaca hay infinidad amigos que no les puedo decir porque no la sé todas chichimeca iba a decir esa era la palabra hay una gran variedad y amigos hasta culinaria hay en el norte no se come igual que en el centro y no se come igual que en el sur o sea México en sí es una joya para el mundo en cuestión turística y cultural también dice aquí la publicación en la región de América Latina y el Caribe la empresa tiene 240 hoteles y sus planes para los siguientes 3 años es incorporar 70 establecimientos que se van a ir repartiendo en los diferentes países donde tienen presencia Winham cuenta con 20 marcas diferentes que abarcan todos los aspectos de categorías de alto nivel hasta el económico de estos 17 hay en América Latina y el Caribe señala que la empresa es la mayor cadena hotelera del mundo por el número de hoteles que ya tiene más de 9000 aspecto que se confirmó con la compra de la compañía La Quinta el año pasado con el cual sumaron más de 900 complejos Cruz del Río dijo que el objetivo de esta cadena hotelera a largo plazo a escala mundial es que a cada 10 minutos de donde se encuentre una persona puedan encontrar un hotel de las marcas Winham esta empresa fue fundada en 1981 y otras de las marcas a escala internacional son Super 8 Days Inn El Ramada Wingate Desler Splendor American Inn Howthorn Suites y Trademark Collection y amigos es tanto así que les digo entonces esta excelente noticia donde inclusive el mismo Estados Unidos quiere venir a invertir a México también tengo otras noticias por aquí amigos vamos a ver cuál de ellas dice México había caído 8 lugares en índice de inversión extranjera esto lo asegura Expansión lo había asegurado el 7 de marzo del 2019 pero oh sorpresa perdón dice aquí el 7 de mayo del 2019 pero oh sorpresa el 16 de mayo dice la inversión extranjera directa sube 6.9% en primer trimestre y es el mismo periódico Expansión recuerden amigos que la prensa tradicional y ciertos periodistas que se hacen llamar así tienen una encomienda que es desacreditar al gobierno de López Obrador y a ver si pasan estas buenas noticias solo páginas que apoyan al gobierno están las páginas Polimón está la página Regeneración está la revolución 3.0 que en realidad pasan tanto las cosas buenas y también en su momento las cosas negativas las hacen observar en sus páginas pero amigos siempre la prensa tradicional atacando y diciendo que López Obrador le va mal que la inseguridad está en aumento de hecho con la inseguridad es con lo que andan aferrados hoy en día porque ya le vieron en el talón de aquí les dicen vamos a atacarlos por la inseguridad ¿cuál es el chiste de todo esto? dejar mal al gobierno para que luego en un futuro la gente vote por el PRI o por el PAN lamentablemente el medio de difusión masivo sigue siendo la televisión la radio la prensa la tan solo el internet las benditas redes sociales que por cierto ya hay un canal y les invito a que se suscriban a ese canal es un canal complementario que tengo con el canal Lotexpress nada más el internet ocupa solo un 25% de todo el país y López Obrador quiere llevarlo hasta un 80% o 75% que abarque la cobertura de internet eso va a ser una gloria amigos porque ahora si vamos a estar informados con la verdadera noticia sin filtros sin 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 chayotes sin nada así tal y como es vamos a ver otra publicación tengo por acá amigos que hay un video donde muestran a personal médico celebrando mientras hay pacientes esperando podemos ver aquí como unos mariachis y aquí personal del hospital bueno no lo sé lo que dice la nota pero aquí aparece una persona que tiene una bata blanca puede ser una una doctora una estomacóloga estomatóloga los dentistas así les dicen y dice aquí en redes apareció un video en el que se muestra a personal médico celebrando mientras hay pacientes esperando a ser atendidos en una clínica del INSS en Puebla el video fue subido por Diana Lunas y decía estoy en la clínica 9 en Tehuacuán Puebla en donde hay bebés adultos mayores y enfermos que quieren atención médica y los doctores y enfermeras ahí gritando y enfiestados hay algo raro en esta publicación yo me voy al tweet a twitter perdón y busco el perfil aquí arriba Diana Lunas de hecho aquí está la respuesta del INSS que le dio a Diana Lunas aquí dice en respuesta a Diana Lunas buenas noches permítanos verificar su caso le agradeceremos enviar por mensaje privado nombre y teléfono de contacto estamos para atenderle pero me voy a buscar el perfil de Diana Lunas le doy click aquí porque quiero ver ese video y oh sorpresa no existe ya la cuenta de twitter de esta persona lo que me hace pensar es que a lo mejor por las críticas cerró su cuenta o a lo mejor había algo más personal ahí donde exhibió estas personas y pues luego borró la cuenta no lo sé está muy extraño la verdad pero en cierto sentido aquí hay un primer tweet hay de todo tipo de críticas que tomaron este tema pero también hay que darle la razón por ejemplo esta persona dice es la jubilación de un trabajador por al menos 27 años de servicio pero espérenme y dice aquí y siempre es en la checada de su salida así que mejor primero investigue que en realidad sean trabajadores en turno antes de lanzar acusaciones ridículas lo que sí yo conozco porque mi esposa es enfermera es que hay tres turnos mañana tarde y noche y van haciendo estos cambios de turno puede ser que tenga razón que sea gente que ya checó y está saliendo y la gente que está laborando pues está en su turno en curso pero de igual manera amigos puede ser hay lugares en que se presta que mientras está el trabajo que no debe de ser pues se presta este tipo de celebraciones cuando hay gente esperando clientes pacientes etcétera a que sean atendidos y pues ahí está muy mal pues bueno amigos esta es la información que yo te traigo por el momento como siempre más adelante más videos suscríbete al canal activa la campanita dale me gusta comparte este video para que más gente se entere de esta excelente información inversión extranjera en el gobierno de lópez obrador hay confianza también les invito a que se suscriban al canal benditas redes sociales un canal nuevo que llevo con el canal notexpress mx nos vemos en un próximo video y recuerden que los números siempre serán exactos y si no es un fraude nos vemos quieres apoyar al canal ve más videos estos son los dos últimos videos que he subido con anterioridad nos vemos y si no nos vemos en un próximo